No hay nadie en este gobierno que puede decirme qué pasa con la comisión. Pues, en realidad yo estoy esperando que Dios me ilumine para poder decirte algo. Canto Zángaro, esa comisión lo que quiere es quitarle el poder del partido a la UPR. Dile algo, dile que la comisión de control fiscal tiene que ver con esto. Zángaro. Pues Dios acaba de iluminarme y me dijo que vamos a esperar de un informe de Ucrania para poder responder. ¡Gracias!